Hola, buenos días a todos y gracias por estar en la última sesión de este primer panel de la mañana. Mi nombre es Mariano Bosch y estoy acompañado de dos apasionados del desarrollo de la política pública. Carolina Trebelli, que es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y exministra de Desarrollo e Inclusión Social en Perú. Y Carlos Noriega, que es economista, gran conocedor de la política pública, tanto del lado del sector público como del sector privado y uno de los principales diseñadores de la última reforma de pensiones en México. Bienvenidos Carolina, bienvenidos Carlos. Gracias. Durante el día de hoy hemos presenciado unos debates realmente apasionantes sobre la protección social en la región. Hemos pasado por programas de alivio de la pobreza, por la importancia y la urgencia de invertir en capital humano, en salud, en educación. En este panel querría dar un pasito atrás y hablar de la conceptualización del modelo de protección social en nuestros países y de cómo convertir ese modelo de protección social en algo más eficiente y que promueva la inclusión productiva. Creo que es justo decir que en su conjunto los modelos de protección social que tenemos actualmente no protegen a toda la ciudadanía contra riesgos de una manera efectiva. En muchos casos distorsionan nuestros mercados de trabajo. Recordemos que todavía tenemos más de la mitad de los trabajadores de la región en el sector informal. Y en muchos casos están imponiendo cada vez costos fiscales mayores. Si vemos las trayectorias de los costos de salud y de pensiones en muchos países, que van a tomar todo el presupuesto público y van a dejar muy poco espacio para hacer cosas como las que hemos visto en los paneles anteriores. Entonces, directamente a la pregunta, en su opinión, ¿qué es lo más urgente que tendrían que hacer los países de la región para tener un sistema de protección más eficiente? Carolina, empezamos contigo. Gracias, Mariano. Un gusto acompañarlos. Claramente, como hemos escuchado en la mañana en los primeros paneles, llevamos años haciendo bien programas específicos. Somos buenos haciendo un lindo programa, encontrando que logre impacto, pero esos programas de manera aislada no constituyen ni constituirán nunca un programa, una red de protección social que realmente proteja a las personas. Creo que tenemos que comenzar a dar un paso atrás y volver a pensar en la protección social como una protección social con una mirada más holística, de protección. El objetivo es proteger a la ciudadanía, a todos los ciudadanos que lo necesiten, con un conjunto de intervenciones articuladas entre sí y complementarias, que generen sinergias y le entreguen, junto con esa protección, herramientas que le permita poder sobrellevar la situación que lo ha llevado a necesitar la protección. Eso requiere una mirada distinta, de paquete, de integralidad de programas y no solamente los buenos ejemplos de programas puntuales con impacto aislado. Muchas gracias, Carolina. Ya hablas de un tema central que desde el BID hemos hablado mucho, que es esta fragmentación que tenemos de nuestra protección social en multitud de programas, algunos que atienden a poblaciones formales, algunos que atienden a poblaciones formales y de hecho con el COVID hemos visto que esa fragmentación se ha multiplicado incluso más. Por lo tanto, quiero quedarme con esa idea de fuerza porque es fundamental para esa concepción hacia futuro de la protección social. Carlos, ¿qué opinas tú de esto? Dijiste que este panel es un paso atrás de los anteriores, yo paso atrás de lo que dice Carolina. Importantísimo para lograr lo que dice Carolina, creo yo tenemos que armar esta infraestructura o arquitectura para los programas sociales con tres puntos fundamentales. El primero es espacio fiscal. Desde luego que todos estos programas requieren recursos, pero sobre todo cuando estos recursos provienen del fisco, lo que hacemos es un pool de riesgos más grande, protección, habla de riesgos, entre más grande es el pool, mejor. Segundo, tecnología. Decía Mariano, muy bien, falta la inclusión. Creo que ahora tenemos instrumentos que debemos aprovechar justamente para la inclusión, toda la parte tecnológica que existe. Y tercero, la formalización del empleo que también mencionabas, Mariano, porque la informalidad, no solamente hablando del futuro del sector empleo, pero en la formalidad hay quienes están informales porque son muy productivos, tienen capital humano, pero está el otro grupo de informales, que son realmente los que no tienen acceso a la seguridad social, de ahí la importancia de los programas de formalización. Y luego, como urgencia, yo creo que el envejecimiento de la población nos impone dos retos fundamentales. La salud, pensando sobre todo en las enfermedades crónico-degenerativas, que son muchísimo más costosas, y segundo, las pensiones. La proporción de población en edad ya de no trabajar, hace necesario contar con esta red de protección social para el adulto mayor. Bueno, excelente, y creo que estáis tocando temas fundamentales y muy complejos. Hemos con Carolina hablando de fragmentación. Tú mencionas los temas cruciales de espacio fiscal, cómo generamos el espacio fiscal para realmente crear un sistema de protección social efectivo. La formalización, un tema tremendamente importante para la región, para generar ese espacio fiscal y obviamente atender a nuestras poblaciones. Y una de las grandes tendencias que también desde el video hemos estado mencionando de manera muy efectiva, que es que estamos envejeciendo rapidísimamente en nuestra región. Y eso va a imponer costos enormes a nuestros sistemas de protección social. Hemos estado tocando el qué. Me gustaría pasar a mi siguiente pregunta, el cómo. ¿Cómo avanzamos en esta agenda? ¿Cómo avanzamos en una agenda de reducir la fragmentación de nuestros sistemas sociales, de generar ese espacio fiscal, de aumentar la formalización? Y aquí, en esta pregunta del cómo, me gustaría enfocarme en aspectos cruciales, como pueden ser la transparencia, las instituciones, lo que llamamos el rule of law, el Estado de Derecho. ¿Cómo pensáis que esos elementos centrales nos pueden ayudar a encontrar una manera de avanzar en esta agenda? Carolina. Bueno, a ver, para avanzar en cómo lograr esta agenda, lo primero que tenemos que hacer es lograr definir cuál es el compromiso del paquete mínimo que queremos que sea cubierto con protección social y con esa definición de cuál es ese conjunto mínimo de programas, sistemas, servicios que queremos darle a las personas que requieren protección social, lo que hay que hacer primero es hacer política. Hay que negociar. Y si no se hace política, nunca se van a tener los recursos fiscales. Siempre hay alguien más atrás en la cola buscando esos recursos fiscales. Entonces hay que hacer política. Hacer política en el sentido de que hay que negociar, hay que ganar una cancha política con el tema y hay que ganar aliados. Y esos aliados, en particular, tienen que incluir, y esto tiene que ver con lo que tú mencionas de transparencia, las voces de los usuarios de estos programas, los usuarios que van a recibir estos servicios. Sus voces no solamente para ayudarnos a ganar esta disputa política, esta negociación política, sino también para identificar qué es lo que ellos priorizan como necesario y que ellos puedan ayudar a los estados a configurar ese paquete, a exigir una calidad de servicio en ese paquete y además a monitorear que ese paquete llegue de forma adecuada. Lo decían en el primer panel, no se trata solamente de llegar a algunos y después salir, sino hay que estar entrando y saliendo y eso requiere mucha participación de la ciudadanía, de las comunidades, de los actores locales. Sin eso, no hay forma de que tengamos un sistema de protección social, sobre todo en países con altos niveles de informalidad. Excelente. ¿Cómo traemos a los usuarios a ser parte de esta agenda de reforma, que me parece fundamental, pero también extremadamente complicado? ¿Cómo hacemos partícipes de la sociedad civil de esta necesidad de reformar estos grandes sistemas de salud, de pensiones? Carlos, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Creo que ponen el punto sobre las CIES realmente, cómo legitimar estos programas, cómo empoderar al beneficiario de estos programas, porque la diferencia entre la información que tiene el individuo, que además busca su beneficio propio, y el tema social, donde existen estas interacciones, me tocó vivir muy claramente la reforma de pensiones en México, desde el 92 hasta la fecha, y creo que el sector obrero, por ejemplo, no se siente realmente dueño. En la medida en que pudiéramos que los líderes obreros participaran durante el proceso de regulación, supervisión y participación en los fondos de pensiones, podría ser fundamental. Lo mismo para los gobiernos. Los gobiernos tienden a tener todos estos programas, sobre todo los asistenciales, politizándolos, de manera que en la medida en que tengamos transparencia, reglas claras de cómo se aplican esos recursos, ayudarán con esa transparencia a legitimar estos programas. Finalmente, yo creo que para la efectividad es muy muy importante el poder aprovechar, ahora con los behavioral economics, qué es lo que podemos, digamos, condicionar, desde ir a sacar una licencia, un pasaporte, y estar seguros que estamos inscritos en los programas sociales, eso ayuda mucho. Es decir, estos programas necesitan complementarse en su implementación para poder alcanzar los objetivos que se están buscando. Entonces, creo yo que, como tú bien dices, el cómo a veces es incluso más importante tenerlo claro que hacia dónde vamos, donde me imagino que todos, sobre todo en este foro, sabemos a dónde vamos. Pese a cómo ese empoderamiento, esa transparencia, ese rule of law, creo que es fundamental y hay mecanismos para lograrlo. ¿Les parece, viniendo un poco del mundo de pensiones, cómo vienes tú, Carlos, que lo que estamos observando en los últimos años en la región, esta creación de comisiones que estudien el cómo reformar un sistema, ¿es un método efectivo para atraer a la ciudadanía a esta conversación o piensan que no necesariamente ese es un método efectivo? No es suficiente, yo diría, es necesario, más no suficiente. En el caso, por ejemplo, de la última reforma de pensiones en México, en el año 2020, sí logramos que la propia legislación diga que en 10 años hay que revisar todos los parámetros. Los programas, en el primer panel muy interesante sobre la parte experimental. En realidad, todos estos programas son experimentales en la medida en que la sociedad va evolucionando, van cambiando las condiciones, de manera que si no decimos desde el inicio, vamos a revisar la efectividad, si las proyecciones demográficas, estadísticas, financieras, van cambiando, cómo podemos adaptar a los mismos programas. De manera que creo que tocas un punto fundamental. El otro tema, también sin duda importante, es la universalidad. Es decir, si bien es cierto que en los experimentos debemos estar conscientes de que hay necesidades distintas para grupos diferentes y que los riesgos afectan de una manera distinta por edad, por género, por situación laboral, la medida en que tengamos, digamos, una cobertura universal, eso nos permite saber de entrada que el acceso va a ser a todos los que caigan en ese riesgo poder tener ese beneficio. Entonces, creo yo, sí, que en un mundo dinámico y cada vez más acelerado el cambio por la tecnología, por la movilidad laboral, por la rapidez con la que los recursos financieros se pueden mover, es importante tener, sí, justamente, una revisión periódica de los programas. Y justo tocas un tema que abordamos en mi siguiente pregunta. ¿Estamos pensando en estas reformas con esa visión de que vamos a tener que tener un sistema que cada vez se adapte a lo que venga, a los cambios tecnológicos, a los cambios en la familia, a los cambios en el mercado de trabajo, o estamos haciendo reformas que simplemente atienden lo urgente? ¿Cuál es tu visión de esto, Carolina? A ver, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años, como bien decía Carlos, es que las realidades locales de distintos grupos sociales afectan y procesan de diferente manera los servicios sociales que uno puede llevar desde el Estado. Y entonces, uno de los grandes desafíos, más allá de plantearnos, revisar constantemente lo que hacemos y cómo lo hacemos y adaptar y tomar ventaja de las nuevas tecnologías, es que necesitamos salir de esta idea que no sé en qué momento adoptamos en nuestros países de que hay una política que le queda bien a todos. Y lo que tenemos que pasar es a hacer un doble clic en esa idea, es decir, necesitamos políticas generales que permitan adaptaciones, implementaciones diferenciadas dependiendo del usuario. En el límite, y creo que la tecnología nos permitirá hacerlo en el futuro, cada ciudadano que necesita acceder al sistema de protección social debería poder acceder a los componentes del sistema de protección social que le son relevantes en su contexto, en sus condiciones actuales. Y en la medida que ese contexto o esas condiciones vayan cambiando, su paquete de servicios, su paquete de programas también debería cambiar. A eso tenemos que movernos. La tecnología nos va a ayudar, pero se exige que de arranque aceptemos que los programas tienen que tener reglas nacionales, pero que deben permitir implementaciones diferenciadas en cada lugar, para cada segmento, para cada grupo que participa de ellos. Y eso es algo que ya sabemos hacer. Hay pocos programas que lo hacen, pero ya hay ejemplos de ello y creo que tenemos que movernos a escala en esa ruta. Me parece una idea súper interesante y creo que toca dos de los temas que hemos venido hablando. ¿Podemos avanzar en reducir la fragmentación de nuestra protección social y tener estas políticas nacionales que aplican a todo el mundo, que no diferencian entre formal y informal en la medida de lo posible, de que eso es posible o no, y la tecnología puede ser una aliada en eso? Creo que esas dos ideas son importantes en el sentido de cómo podemos avanzar a estos programas más holísticos que tú mencionas al principio, más universales y, como decía Carlos, que la tecnología nos ayuda hoy en día a hacer muchas de las cosas que no podíamos hacer hace 15, 20 años. Y sigo en mi siguiente pregunta con esta idea de flexibilidad que estamos hablando y estamos profundizando. Sabemos que tenemos que hacer los sistemas que se adapten más, que sean más flexibles y que respondan a los desafíos que vienen o que están por venir y que todavía no hemos visto. Y uno de esos grandes desafíos, como hablamos en el primer panel, es el cambio climático. ¿Cómo tiene que empezar a adaptarse nuestros sistemas de protección social con todas sus imperfecciones a estos nuevos retos, a estos nuevos shocks de cambio climático? ¿Y hay un rol del sector público y del sector privado aquí? ¿Cómo afrontamos este riesgo y cómo adaptamos nuestra protección social? Carlos, empezamos por ti, luego Carolina, como queráis. Bueno, yo he hablado de tecnología, insisto mucho en tecnología y habría dos áreas importantes en la tecnología. Uno es el acceso, es decir, ahora ya con nuestros teléfonos podemos comunicarnos, hacer operaciones financieras, poder recibir los apoyos de estos programas. El otro es cómo usamos la información que tenemos. Un ejemplo de un proyecto todavía muy incipiente en México es el de los microseguros paramétricos. La tecnología, en este caso, ¿cómo se aplica? Podemos mapear el territorio, podemos identificar quién vive en cada parte del territorio, podemos cuantificar la intensidad de un temblor o de un ciclón y podemos, por lo mismo, con un seguro paramétrico, poder apoyar a quienes fueron afectados. Estamos hablando de flexibilidad y justo lo que decía Carolina, no sirve a todos lo mismo, pero sí cuando podemos identificar que un fenómeno afectó a cierto grupo en particular y lo podemos cuantificar, podemos entonces llegar y apoyarlos. Ese es un ejemplo de flexibilidad que tenemos, de cobertura, hablando de los riesgos e identificar, además, si es un productor, cuál es su nivel de ingreso, cuál es la diversificación de su producción, etcétera, su vulnerabilidad, finalmente hablando. Entonces, un ejemplo como esa adaptabilidad, entonces, hablando del cambio climático, preocupación para todos. Otro, y con esto puedo terminar esta pregunta, los fondos de pensiones se vuelven cada vez más importantes. En México, los fondos de pensiones alcanzan alrededor del 30% del producto, en otros países más avanzados incluso van más adelante. En la medida en que la regulación pide a los fondos de pensiones analizar sus inversiones desde la perspectiva del cambio climático, induce y aprovecha, digamos, a la seguridad social, en este caso a las pensiones, para ir orientando las inversiones. Las inversiones, cómo se van a hacer mejor en Inglaterra, antes que en Estados Unidos, pero este eslogan de Build Back Better, o sea, cómo vamos a regresar después de un evento, a tener una infraestructura sólida mejor adaptada para el cambio climático. Creo que tenemos esos instrumentos de Estado que bien manejados pueden ayudar a que la misma seguridad social, me refiero a los fondos que son de pensiones, pero que igualmente debe de haberlos en materia de salud, pueden ayudar a anticipar los impactos del cambio climático. Sin duda, cuando pensamos en cómo la protección social debe actuar ante un evento inesperado climático, por ejemplo, hoy día en Perú tenemos uno, siempre pensamos en la atención de la emergencia, ¿no? Y ya eso sí lo sabemos hacer. Aparecen las carpas, los bidones de agua, la frazada, las bolsas de alimento, y eso en casi todos nuestros países, con dificultades siempre, funciona bien. Y el sector privado se suma y esa parte la tenemos más o menos resuelta. El problema viene al día 10, cuando la gente se ha quedado sin vivienda, sin medios de vida para recuperar una fuente de ingreso, sin bienes, sin ahorros. Y ahí es donde necesitamos un programa de protección social que entre en acción y que se active posterior a la emergencia. Y eso casi nunca tenemos. Y eso tiene que ser un programa que se prende y se apaga. Se prende cuando hay la necesidad, se apaga cuando ya no es necesario. Pero esos programas son los que evitan lo que mencionaban a María Ibáñez, que esas personas que enfrentan una desgracia se caigan dentro de una trampa de pobreza. De eso tenemos poco y de eso debería ser un componente sustancial de este paquete mínimo de protección social. Junto con ello, creo que todos nuestros sistemas de protección social tienen que hacer una inversión ex-ante, tomando ventaja de la tecnología, en trabajar con el sector privado en generar opciones de aseguramiento, fuentes de ahorro, fuentes de recursos líquidos ante emergencias, pero también asegurar dos cosas que son fundamentales. Inclusión financiera de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos de nuestros países tienen que estar conectados con el sistema financiero para que puedan recibir ayuda de forma inmediata, segura, automática, sea del Estado, sea del privado, sea de sus familiares, sea de sus familiares que viven en otra región. Lo segundo, y que sus recursos además estén protegidos, que con su casa no pierdan además sus ahorros. Y lo segundo es los sistemas de registro. Y esto ha sido un dolor de cabeza, lo vimos durante el COVID, los registros se envejecen muy rápido, pero hoy día la tecnología lo que nos permite es generar nuevos sistemas de registro ágiles que puedan estarse actualizando y contrastándose, usando blockchain, usando inteligencia artificial, data administrativa, data de los institutos de estadística, y tener un sistema de información que nos permita, en la emergencia, y sobre todo pasada la emergencia, llevar un paquete de servicios que permita a las familias afectadas recuperarse. Eso tiene que ser un obligado de cualquier diseño de sistema de protección social en nuestra región. Excelente. Sí, me quedo con esa idea de que la tecnología puede ser una gran aliada. Muchos de estos, y lo hemos visto en los paneles anteriores, de hecho también la parte de alivio contra la pobreza, la parte de cómo ser más eficientes en salud, en educación, protección social va a ser fundamental, pero también me quedo con la idea de que no solo es tecnología, nos quedan reformas fundamentales, desarrollo de estos pilares nuevos, como tú hablas, Carolina, de cómo pensamos una protección social que nos ayude a luchar contra la mitigación, el cambio climático, y nos quedan las reformas pendientes de pensiones, nos quedan las reformas pendientes de salud, que son extremadamente importantes y que están ahí. Nos quedan poquísimo tiempo ya, pero no quiero irme sin pediros una idea, antes creo que en el panel anterior hablaban de un tuit y un hashtag, no sé si vamos a salir aquí con un tuit, pero ¿qué os gustaría ver para el 2050 que la región ha avanzado en temas de protección social? Si tuviese que escoger una cosa, ¿qué os gustaría ver de aquí a 25 años? Me gustaría encontrar que el sistema de protección social en nuestros países garantiza a todos los ciudadanos dos cosas, un partidor común, piso mínimo común para todos, y en segundo lugar, que le ofrece aquello que necesita ese ciudadano, un paquete, un menú de opciones en la cual ese ciudadano puede escoger aquello que realmente le es transformador. Muchas gracias, Carolina. Casi todas las empresas tienen su CFO, Chief Financial Officer, pero las empresas más exitosas tienen el Chief Future Officer, el que está viendo al futuro. Hemos venido casi siempre reaccionando hacia el pasado, cuando suceden las desgracias, cuando la gente ha caído en la trampa de la pobreza. Creo que necesitamos en cada gobierno un Chief Future Officer para identificar los futuros, no solamente riesgos, sino incertidumbre. No sabemos en un mundo dinámico cuáles van a ser realmente esas afectaciones que va a tener la población. Y necesitamos, desde luego, todo lo que dice Carolina, yo lo apoyo 100%, pero necesitamos tener esa mente abierta hacia el futuro y tratar de estar identificando cuáles son esos nuevos riesgos que van a afectar a la población y estar preparados con recursos, con fondos que permitan reaccionar rápidamente y sostenidamente, como bien dice Carolina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carolina. Gracias, Carlos. Nosotros hemos identificado los grandes desafíos que afronta nuestros sistemas de protección social, nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de educación. Espero que, por lo menos, en esta hora y media les hayamos dado también algunas ideas de cuáles son las oportunidades y de las avenidas de mejora. Muchísimas gracias.